Preocupa y ocupa y lo que sigue, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo único que quiero darles a conocer a mis compañeros de medios de comunicación es que no estamos con los brazos cruzados, que sí es una guerra fuertísima. Estamos hablando de crimen organizado, compañeros, de armas de alto poder, que obviamente entran, Estados Unidos vende lo que quieran de armas, nuestras policías no tienen, el ejército sí, pero está llegando ahorita más fuerte del ejército. Entonces que confíe en la sociedad en nosotros, esto no se puede probablemente solucionar de un día para otro, es un proceso, pero yo me siento muy satisfecha cuando salgo de las mesas de seguridad y veo todo este trabajo que se está realizando, que mucho de ello el ejército no puede decir lo que hace y tampoco hablar de lugares y en dónde están, pero sí se está haciendo. Gracias.